Y con sentimiento, ilusión ¡Sabor! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! Y para las racitas de Yolía Los amigos de Aguacapa Segundo Y para los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales ¡El Salud y Salud! Y para los amigos de Aguacapa Segundo ¡Ay! 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 ¡Ánene, compadre José Hernando! ¡Aboros! ¡A Huacapa Segundo! ¡Ella! ¡Ella! ¡Vénene, compadre! Y el saludo es Allá para mi compadito Raúl Allá es el chiquitito compadre Saludos ¡Claro! ¡Venga! ¡Sá! 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 ¡Sá, amor! Baila chectos Baila chectos ¡Je maj! Y producción es A G M Sí, sí Baila, 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 baila Y no quedo Y esto es para ti, Maricela Hernández y familia, ¡vámonos! ¡Veo más, veo más! ¡Púmpale, púmpale! ¡Veo más, veo más! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos a bailar! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Pum, tuta, pum, tuta ¡Hatán, watán, watán, watán! ¡Hátale, Quiquín! ¡Salud, Quiquín! Ya para abajo acá está segundo! ¡Echale que pare! ¡Echale que pare! ¡Vuelan a la raza de Margarida! ¡Salud! ¡Yeah! 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 ¡Sácale polvo! ¡Sácale polvo! ¡Vuelve para acá! ¡Vuelve para allá! ¡Gosa que goza! ¡Gosa que goza! ¡Vuelve para acá! ¡Ey, chamarrina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!